Vamos acercándonos al final de este viaje, vamos acercándonos a esas metas que nos hemos puesto inicialmente, comprender cómo un estresor psicológico puedo terminar dando sintomatología física. Hemos dicho en el anterior vídeo que hay dos variables que son determinantes a la hora de que un estresor psicológico termine síntomas. Uno es la intensidad, mucha intensidad en poco tiempo, un estresor agudo, y otra es el tiempo, menos intensidad pero más tiempo, estrés crónico. ¿Cómo esa situación termina dando síntomas o dando patología? Hemos dicho que una respuesta de estrés global se va a iniciar con una activación del eje simpático adrenomedular que va a segregar adrenalina, noradrenalina y que eso genera cambios en nuestro organismo, cambios que hemos visto en los anteriores vídeos. Esa respuesta sistémica va a activar también el sistema inmune con sus mediadores, las interleuquinas, que también van a generar cambios en nuestro organismo y vamos a tener un eje de coordinación compensatorio que es el eje HPA que va a producir cortisol y el cortisol también hemos visto esos cambios que produce en nuestro cuerpo. Vamos ahora a identificar de manera más concreta qué síntomas podemos encontrarnos asociados a esos cambios fisiológicos generados por un impacto psicológico, social, emocional. Eje simpático adrenomedular, sintomatología asociada. Sabemos que en la respuesta adrenomedular tenemos dos sistemas, uno que está mediado por la adrenalina y la noradrenalina que es el sistema nervioso simpático y otro que está mediado por la cetilcolina que es otro mediador que es el parasimpático. Ambos sistemas necesitan de una coordinación que sea fisiológica para que podamos responder pero también podamos dormir para que pueda afrontar una situación de estrés pero que pueda digerir a la vez. Entonces el simpático cuando se activa, cuando tenga esa respuesta de fight-flight entre otras cosas y hemos visto unos cuantos cambios antes, aumenta la fuerza de la contracción cardíaca, aumenta la frecuencia de la contracción cardíaca, dilata las arterias coronarias, genera una hipertensión, genera aumento de tono a nivel de la musculatura, genera que el movimiento del peristaltismo se reduzca, se inhiba, genera que podamos tener los hombres, eyaculación precoz, altera el electro encefalograma y a nivel más de comportamiento, cosas que son más evidenciables, visibles en la persona, generan conductas asociadas a la alerta, estar todo el rato como en un entorno hostil, algo en mí está buscando dónde está el peligro, irritabilidad, hiperactividad y excitabilidad. Entonces todo eso son síntomas evidenciables de la activación del sistema simpático. El parasimpático genera lo opuesto, disminuye la contracción, la intensidad de la contracción cardíaca, disminuye la tensión arterial, disminuye la tensión muscular, genera un aumento en el peristaltismo intestinal, un aumento fisiológico, genera que en los hombres podamos mantener una erección, que el electro encefalograma esté sincronizado y si está excesivamente activo, genera conductas inversas a la excitación, hipotensión, somnolencia, inactividad, laxitud, relajación, etcétera, etcétera. Estos sistemas tienen que coordinarse de una manera fisiológica y específica, es decir, yo tengo que activar el simpático cuando tengo que dar respuesta ante una situación, pero cuando el evento ya no está ahí, se tiene que activar el parasimpático y permitirme, relajarme, digerir o dormir. Entonces podemos llegar a una distonía entre esos dos sistemas. En un grado uno va a haber una correcta activación de cada uno de los sistemas ante los eventos que lo solicitan. Tengo que responder en el trabajo, se activa el simpático, perfecto. Tengo que hacer deporte, se activa el simpático, perfecto. Pero tengo que comer, también se activa bien el parasimpático o tengo que dormir y se activa el parasimpático. Cada uno se activa, cuando ya no está el estímulo se inactiva y deja paso al siguiente. Eso sería una distonía grado uno. Ahí no hay sintomatología. Grado dos, demasiado intensidad en los estímulos, demasiado tiempo activado. Los sistemas pierden esa fineza en su coordinación. Así hay una activación de uno de los sistemas y cuando el estímulo ya no está delante, ese sistema activado tarda un tiempo en desactivarse. Entonces he tenido que activar el simpático en el trabajo, pero llego a comer y mi estómago está cerrado, no me entra la comida. O llego a casa a la noche, me tumbo, sigo rumiando cosas y no termino de relajarme y no duermo bien. Entonces se pierde esa fineza. Tarda más tiempo de lo que es fisiológico, pero aún se activa. Inicialmente siempre va a dominar el simpático en esa respuesta de fight flight. Lucha huida, ansiedad, hiper excitabilidad, etc. Si mantenemos demasiado tiempo y se agota nuestra capacidad de respuesta, puede llegar a dominar el parasimpático con el freezing, con la atonía, incluso con síntomas depresivos. Si hay una distonía grado 3, aquí ya no hay sólo una pérdida de fineza, sino que directamente los sistemas están descompensados. Uno, se activa y cuando el estímulo deja de estar ya no es que tarde mucho tiempo, sino que directamente no se desactiva y estoy alerta todo el día. Incluso podemos encontrar síntomas de que hay una activación de los dos sistemas. Estoy alerta pero con sueño a la vez. Podemos encontrar respuestas paradójicas en los cuales cuando hay una hiperactivación del simpático y una distonía grado 3, yo hago una intervención de activación del parasimpático, de relajación y la persona tiene ansiedad. ¿Cómo se ve eso? Cuando das, por ejemplo, un ansiolítico o cuando a una persona la pones a respirar y a relajarse y eso le genera ansiedad. Ahí ya estamos en un grado de desregulación muy alto. Entonces aquí vemos ya algo que es evidenciable de cuándo ese estrés ya está pasando factura a mi salud. Estoy demasiado activo, demasiado alerta, no duermo bien, no digiero bien, mi tensión arterial está en hipertensión. Ya tenemos dónde evidenciar si esa persona está sufriendo síntomas derivadas del estrés, síntomas por esa distonía en el eje simpático adreno medular.